Espérame que te estoy sacando, Barbarita, con todo este... Uy, sales como si estuvieras en el lino de París. Ok, perfecto. Yo he visto. Para que tengas. Y tú vas a ser el rey Luis XV en su trono, porque aquí atrás sale de tu cabeza así muchas luces. Ok, honey, give me a chance. Ya. A chance, por favor.